Buenas tardes a todos, a los jurados compañeros y monitores. Somos el Grupo 3 y nuestro nombre es Asteroidea. El origen de este nombre, aunque se parece al nombre que estamos estudiando de los asteroides, en verdad no tiene relación. La curiosidad es que este es el nombre que se le denomina a la estrella de mar en latín. Entonces tiene relación con ambos retos. También con el reto de robótica que hemos hecho con relación al mar y de los asteroides. El grupo está compuesto por Esther, Carla, Elena, Silvia y yo que soy Alicia. Y ahora empieza Silvia dándonos algunos datos sobre el asteroide. El reto propuesto por el IAC consiste en calcular la curvatura de luz de un asteroide. En este caso, el 2004-86 y yo voy a comenzar aportando datos sobre este asteroide. El 2004-86 se descubrió el 30 de enero de 2004 por las investigaciones del Lincoln Near Earth Asteroid Research Linear en Socorro Nueva México. Las observaciones de la curvatura de luz que se hicieron después de que este asteroide pasara por Joseph Pollock de la Appalachian State University en Bonn, Carolina del Norte, Pet Pravec del Observatorio de André-Hoff en la República Checa y Julian Hoy del Observatorio de Monte Azul en Leura, Australia, indicaron que se trata de un asteroide binario. En esta imagen se puede apreciar perfectamente lo que es un asteroide binario. Hay un asteroide más grande y otro más pequeño que va con él. Además, se trata de un NEO, que es un Near Earth Object. Estos objetos son cometas o asteroides que se ven atrapados por la atracción de los planetas o del Sol y pueden acercarse a las cercanías de la Tierra. En este caso, la máxima cercanía que alcanzó el 2004-86 fue de 745.000 millas, 1,2 millones de kilómetros aproximadamente, lo que equivale a 3,1 veces la distancia Tierra-Luna. Por último, el asteroide tiene un diámetro de 320 metros y un periodo de rotación de 2,6 horas aproximadamente. Bueno, como ha dicho mi compañera, el primer reto que se nos ha planteado ha sido hallar la curva de luz de un asteroide. En este caso, el que ya ha comentado, el 2004-Bel86. Para afrontar este reto nos hemos dividido en tres grupos y cada grupo se encargaba de una noche, analizando así las 60 primeras imágenes. Una vez hecho esto, vimos que en los datos no se presentaba variabilidad alguna, por lo que debido al tiempo también decidimos analizar las fotografías de 20 en 20 y cada vez que analizábamos una, hallábamos el flujo de las dos estrellas que tomábamos como referencia, el flujo del asteroide y también tomábamos nota del día juliano en el que se recogió la imagen. Con este método de tomar las fotografías de 20 en 20 nos arriesgábamos a no coger algún dato, pero así lo hicimos, vuelvo a repetir, debido al tiempo. Una vez teníamos ya todos los datos, hallamos la magnitud de las estrellas y del asteroide y las representamos en distintas gráficas que nos comentara mi compañera Alicia más tarde. En este rato tuvimos diversos problemas, como por ejemplo, que tuvimos que cambiar las estrellas de referencia en una noche. Otro problema fue que algunas estrellas tenían muy poca intensidad y otro, aquí lo pueden apreciar, que debido a la mala calidad de las imágenes no podíamos saber con certeza el flujo del asteroide que estaría aquí. Aquí tenemos la primera hoja Excel que hicimos, que es de la primera noche y en la primera columna pusimos los días julianos, en la segunda el flujo de la primera estrella, flujo de la segunda y el flujo del asteroide. Una vez hecho esto y con ayuda de diversas fórmulas hallamos la magnitud de las estrellas y la magnitud del asteroide, que sería la última columna. Y a continuación hallamos el error de la magnitud de las estrellas, que en este caso es de 0,03 y consideramos que es un buen error. En esta noche, esta sería la segunda parte de la primera noche, tuvimos que cambiar las estrellas de referencia. Y aunque el error es bajo, de 0,01, tuvimos que despreciar estos datos, ya que eran muy pocos y no se podía determinar una gráfica correcta. Esta sería la segunda noche y aquí lo que nos pasó fue que cogimos una segunda estrella con muy poca intensidad, pero decidimos dejarla ya que vimos que el error era de 0,05 y lo consideramos aceptable. Esta sería la tercera noche, que volvimos a hacer lo mismo y aquí el problema que tuvimos fue que el error lo vimos más alto de lo habitual, pero decidimos dejarlo por el tiempo que teníamos. Bueno, ahora yo voy a hablar de los gráficos. Hemos hecho dos tipos de gráficos, por una parte la magnitud de las estrellas y por otra la del asteroide. Para poder hacer estos gráficos hemos tomado dos tipos de parámetros, en el eje X es el tiempo y lo hemos puesto en día juliano. Y en el eje Y están las magnitudes que hemos calculado, como dijo mi compañera, por diferentes fórmulas. Bueno, para calcular la intensidad de las estrellas, lo que hicimos, la magnitud, el flujo lo dividimos, el de la estrella 1 entre el flujo de la estrella 2 y obtuvimos esta gráfica. Lo que se espera al coger estrellas de referencia es que sean constantes. En este caso, los puntos resultantes han salido un poco dispersos. En cambio, en el asteroide podemos ver un recorrido aceptable, como que pertenece a una parte del periodo. Bueno, antes que se me olvide decir la magnitud de los asteroides, lo que hicimos es que, aparte de lo mismo que hicimos en las estrellas, el flujo de la estrella 1 partido de la estrella 2, vimos más interesante para los datos hacer la media de las dos estrellas y después dividirlo por el flujo de las esteroides, para que nos dieran unos datos, como ya dije, un poco más interesantes. Y también diferenciarnos un poco a ver el resto de los grupos. En la noche 2 también obtuvimos una gráfica de estrellas con unos puntos un poco dispersos, al contrario de lo que esperábamos, que fueran más constantes. Y la magnitud de los asteroides, pues bueno, volvemos a ver algunas similitudes, algunas curvas que podremos decir que pertenecen al periodo y al recorrido de las fases de los asteroides. La última noche que hemos estudiado, la noche 3, es más constante que el resto. Podemos apreciar que ya no hay tanta dispersión de puntos. Y lo mismo, la gráfica de las asteroides sigue más o menos la misma línea que el resto de la noche. Una notación que puede ser curiosa, el cúmulo de puntos que se ven al principio de la gráfica. Esto se debe porque, como al principio explicamos, las primeras fotografías que nosotros analizamos eran las 60 primeras. Estos representan los 60 puntos muy juntos. Después decidimos distanciar un poco más las fotos que tomamos y ya nos dan unos puntos un poco más distanciados. Por último, juntamos las tres gráficas de las asteroides que nos dio y obtuvimos esta imagen que vemos aquí. Nosotros hemos calculado y más o menos el periodo es desde este punto verde hasta este otro. Y nos da que es de aproximadamente 2,4 horas 5 el periodo. El resto de puntos que podemos ver de un valor más alto en el eje X y más bajo por debajo en el eje Y se pueden ver los que están más arriba porque el asteroide se cruzó delante de una estrella y reflejaba más cantidad de luz y por debajo que otro objeto se le pudo cruzar delante y por eso no nos llegaba tanta intensidad de luz. Ahora doy paso a mi compañera Elena que va a explicar un poco las conclusiones que hemos sacado de estas curvas de luz. Bueno, en conclusión todo esto lo hemos sacado comparando las estrellas entre sí y las estrellas con el asteroide. Esto nos ha dado la magnitud de los asteroides y juntando la magnitud de los asteroides de las tres noches nos ha dado la curva de luz que finalmente nos ha proporcionado el periodo. Pero ¿para qué tanta gráfica, tanto cálculo, tanta fórmula? Bueno, como bien sabemos los recursos en la Tierra son limitados, los minerales entre ellos. Se prevé que de aquí a 50 años los minerales se hayan acabado en la Tierra. Es por esto que se busca una solución fuera. Esta solución son los asteroides que están formados por minerales. ¿Cómo podemos saber por qué minerales están formados? Pues por la luz que reflejan. Dependiendo la manera en la que se refleje, si es más brillante o menos, sabremos su composición. Y ahora pasaremos con el reto de robótica. Gracias. Como bien acaba de decir Elena, vamos a pasar al reto que nos propuso Plocan. Y bueno, voy a hablar un poco de qué es Plocan. Plocan es una infraestructura científico-técnica de carácter singular, perteneciente al mapa de ICTS del Ministerio de Economía, Industria y Competencia. La misión de Plocan es propiciar el desarrollo científico, tecnológico e innovar en el ámbito marino y marítimo. Plocan, como ya dije, es una infraestructura dedicada a la experimentación y la investigación científica y tecnológica relacionada con el ámbito marino y sobre todo con lo que tiene que ver con las energías renovables marinas. Y esto supone un banco de ensayo en el medio marino. Por ello, se ha llevado a cabo durante todos estos años un diseño y construcción de la plataforma oceánica que se encuentra al noreste de Gran Canaria, a 1,5 kilómetros de la costa y a 30 metros de profundidad. El reto que nos propuso Plocan es similar a uno de los proyectos que ellos tienen, que es el de Rovino, que se basa en la creación de un ROV. Un ROV es un robot submarino no tripulado que se encuentra unido a un mando de control por medio de un cable umbilical, del cual recibe las diferentes órdenes y energías. Además, el proyecto Rovino se basa en la creación de estos robots por medio de herramientas de bajo coste y utilizando Arduino como una plataforma de hardware libre y Scratch como un programa de software libre. El ROV tiene que ir conectado a un mando de control que teníamos que conectar con los cables y demás. Pero debido al poco tiempo que teníamos, pues las personas que nos ayudaron en este reto nos avanzaron y ya nos dieron esta base de mando que vemos aquí. Cada botón y la palanca o el joystick tiene que realizar una función. En este caso, nosotros decidimos que el botón verde, al pulsarlo, pues el ROV subiera y al pulsar el rojo bajara. Pero si otras personas quieren poner el rojo para que suba y el verde para que baje, también se puede hacer mediante el cableado. Estos son los que se encargan de los movimientos verticales y el joystick se encarga de los movimientos horizontales. Pues más o menos nosotras lo hicimos por lógica. Si movemos el joystick hacia adelante, avanza. Si detrás, retrocede. Si a la derecha, gira a la derecha. Y hacia la izquierda, pues gira a la izquierda. Esto es lo mismo, pero por detrás, aquí, irían conectados todos los cables que a continuación va a explicar Alicia. El material que a nosotros nos proporcionaron eran estos cables para conectar de otras partes que veremos más adelante, que son los conmutadores, la regleta y el cordón umbilical que va conectado al ROV. Estos cables tienen la característica de que tienen unos conectores FASONT que no necesitan que soldemos los cables para unirlos a los conmutadores. Y son más prácticos y fáciles de usar. Teníamos que conectar según los polos, positivo o negativo, y tener cuidado de que no se anularan. Esto es una foto real de lo que fue nuestro trabajo. Por una parte tenemos la de los botones y por otra lo del joystick. Como podemos ver, estos son los conmutadores, que son los que encargados del paso de la electricidad, de los cables a los propios botones. Y la regleta de conexión que tenemos aquí, que conectan los cables con el cordón umbilical y el propio cordón umbilical que ya termina conectando con el ROV. Después ya, estos son los motores que lo va a explicar mi compañera. Todos estos cables tienen que conectarse también con los motores. Como es obvio, los botones tienen que realizar la función que nosotras le asignamos y no lo podemos saber a simple vista. Entonces, para comprobarlo, conectamos una vez ya todo conectado, lo enchufamos a la corriente y pulsamos los botones. Los que nos ayudaron nos explicaron la regla de la mano derecha, que lo voy a explicar ahora. Para comprobar si los botones están bien asignados, colocamos la mano así y el pulgar simula hacia donde se propulsa el agua. En este caso, el agua se propulsa hacia arriba, lo que quiere decir que el ROV baja. Y para que esto suceda, tenemos que comprobar que la hélice de los motores gira en el sentido de los dedos, es decir, en sentido antihorario. Y lo mismo podemos comprobar si ponemos la mano así. El agua se propulsa hacia abajo y por tanto el ROV sube y para comprobarlo, vemos que la hélice del motor tiene que girar en sentido horario. Posteriormente, creamos el chasis, que es la estructura en la que se van a encontrar los diferentes sensores de nuestro ROV. Como bien dijo antes Silvia, nosotros ya teníamos bastante trabajo adelantado porque ya teníamos tanto las piezas para crear el chasis como el prototipo de nuestro ROV. Además, nos explicaron que el chasis debería ser una estructura robusta pero ligera para intentar evitar que el propio ROV se hundiera. Posteriormente, pusimos los diferentes tornillos donde se situarían los motores de nuestro ROV. Además del reto de crear un ROV, nos encontramos con otro que sería el de darle innovaciones a este ROV, poniéndole diferentes sensores que ahora explicaremos. Bueno, para comenzar, lo que nosotros planteamos es un vehículo de observación con capacidades de carga, es decir, que pueda transportar muestras hasta el controlador. Bueno, para crear este vehículo de carga necesitaremos un brazo manipulador que pueda recoger las muestras y la caja claramente para guardar las muestras. También hemos planteado que haya una cámara. Esta debe ser sumergible y que pueda hacer vídeos y fotos, dándonos así más datos. Además, añadimos un sensor de temperatura y humedad para saber la condición en la que podría estar el medio acuático. También se nos ocurrió la idea de añadir un sensor de luminosidad para que el propio ROV, cuando captara que hay poca luz en el medio, pudiera encender él mismo las luces. Y por último, añadimos un sensor de ultrasonido que se basa en generar una onda que es inaudible para el oído humano que rebotaría con los diferentes obstáculos que se pueden localizar en las cercanías del ROV y así, al rebotar, el ROV sabría a qué distancia se encuentran de él. Aún así, la creación de ROV se encuentra con algunas limitaciones y, como bien ponen aquí, son que el ROV siempre va a estar conectado a un cordón umbilical para que así la información y la energía les pueda llegar a partir del control del mando. También debe tener un peso estable puesto que si no, el ROV se podría hundir y no podría ascender otra vez a la superficie. Además, estos robots submarinos solo pueden alcanzar la profundidad de 300 metros y los sensores añadirían que el consumo de energía fuera muy alto. Para solucionar el problema del consumo de energía se nos ocurrió añadir un amplificado de voltios que lo que provocaría es que todos los sensores que hemos utilizado disminuyeran su consumo de energía o por lo menos intentar que no limitaran el trabajo del ROV. Además, pusimos un precio y un peso que serían para intentar ver cuánto costaría y cuánto pesaría nuestro ROV si lo creáramos en realidad. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación y muchas gracias por su atención. Gracias.